Grande uno solo, desde Arequipa el mundo era campeón Con todos los juegos hasta el final No me parece que haya defensas y delanteros que No quieran poner esos juegos, que tengan que entrar el tuche, que tengan que entrar el volante Pero tenemos banca y tenemos pa'lante todavía Este es un gran equipo, dale gusto a la vida Un gran triunfo Hola muchachos Esto se me pasó con Alianza, que se paraban tirando el piso a todo el partido Y hacen tantos escándalos, pero no hubo en garra, es corazón Me viniste a sentir ese tiempo Me vinieron bien, me vinieron bien No vinieron a jugar, vinieron hace tiempo Ahí está